Resuelve esta sopa de letras. Intenta resolver la sopa de letras de cumpleaños. Para ello busca las palabras escondidas en ella. Si te atascas y no encuentras más no pasa nada. Recuerda que estas palabras pueden estar escritas en horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia abajo o hacia arriba, inclinadas hacia abajo o inclinadas hacia arriba. Las palabras que tienes que buscar son chucherías, sorpresas, pasteles, regalos, pinata, amigos, juegos, globos, fiesta, velas, tarta. Dejaré un tiempo para que las encuentres. También puedes pausar el video o volver a verlo desde el inicio, como tú lo prefieras. Recuerda, las palabras son, chucherías, sorpresas, pasteles, regalos, pinata, amigos, juegos, globos, fiesta, pelas, tarta. Espero que te haya parecido divertida esta sopa de palabras, recuerda de darle un me gusta y compartirla con tus amigos en tus redes favoritas, os deseo un buen día y gracias por ver este video.